Yo con toda mi alma te traté de amar y conquistar Pero tú solo quieres salir a pasear, beber, fumar El tiempo pronto pasó y la juventud está, ¿qué pasará? No siempre vas a ser la niña bonita, vieja serás Para andar de ready por redes sociales, agarra talento Pa' que no te paguen las cosas que te quise dar No de verdad, solo es un consejo, pa' que no te pase Espero que seas muy feliz con alguien Que si te sepa valorar, ni sea real Y esto va pa' todas las ruedas, compa Jorge Si suena su compa Hans, veloz Y apúntele mi viejo, puro SR El diablo en todas partes siempre va a rondar Te va a asustar Cuando te quedes sola ya lo entenderás En realidad Que no siempre vas a ser la niña linda Vieja serás Para andar de ready por redes sociales, agarra talento Pa' que no te paguen las cosas que te quise dar Yo de verdad Solo es un consejo, pa' que no te pase Espero y que seas muy feliz con alguien Que si te sepa valorar Y sea real Y sea real Y sea real Gracias por ver el video